Somos personas, tenemos derechos, nadie sin hogar. Somos ciudadanos, seres humanos, hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, procedentes de diversas partes del mundo, África, Europa, América. Somos padres y madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, también amigos de nuestros amigos, estamos casados, solteros, divorciados y algunos viudos y viudas. No siempre estamos solos. Somos inquilinos, chabolistas, usuarios de albergues, de pensiones, de cajeros automáticos, de los bancos del parque y la calle. A veces sin techo, pero siempre sin hogar. Algunos tenemos enfermedades como la salud mental, algunos sufrimos adiciones, pero la mayoría gozamos de buena salud. Somos trabajadores, también sufrimos el paro y la precariedad laboral, pero también somos responsables y con ganas de trabajar. Somos aficionados a la música, al deporte, al cine, a los museos. Tenemos hobbies. También nos gusta charlas con los amigos, la literatura, nos gusta quejarnos, como a todos, y también la siesta. Cada uno tiene sus intereses. Somos profesores, algún médico y arquitecto, camarero, albañiles, limpiadores. Muchos tenemos formación y otros no, pero todos aportamos.